Que le gustan si ya no me quieres Que le ganas con verme el dios de mi vida Y arrancarte el alma en pedazos Y ahora el sonido sonido de fecha su morir Sabes bien que tu vida es mi vida Que la tienes perdida en tus brazos Si me niegas tu beso a mi cielo Quítame la vida y no me hagas sufrir No te vayas mi amor del arroyo Que te quiero despierto, sabadío Si tu beso despierto me hagas Que venga la puerta y conviene al mundo Que te quiero despierto, sabadío 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 Porque dentro del techo yo siento Que me estoy quemando de tanto dolor Que te quiero despierto, sabadío 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 Quiero un tiempo solo adiós Chispurá con un desierto mañana Que venga la muerte con el dolor Que venga la muerte con el dolor Mi esposo guarda y la muerte con el dolor Mi esposo guarda y la muerte con el dolor Me encargado y la muerte con el dolor ¡Vamos! Gracias.